Esta semana y en cumplimiento a la Comisión de Alto Nivel para la Reforma del Sistema General de Participaciones, la Federación Nacional de Departamentos tomó parte en la puesta en marcha de la Mesa Técnica de Educación, cuyo objetivo será presentar y analizar propuestas para abordar los retos de este sector ante la realidad social, económica y fiscal del país. El DNP premió a los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca por sus buenos resultados en la primera medición de desempeño departamental del país, al obtener los más altos puntajes, 84%, 81,8% y 80,9% respectivamente, en indicadores de gestión y desarrollo en áreas como ejecución y movilización de recursos, gobierno abierto, planeación institucional, entre otros. En el marco de la implementación de la Directiva para la Prevención de la Violencia Sexual en el Ámbito Escolar expedida por el Ministerio de Educación, la Federación Nacional de Departamentos, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Federación Colombiana de Municipios reiteraron la importancia de avanzar en acciones articuladas e intersectoriales encaminadas a la prevención a atención oportuna y pertinente de las situaciones que generan riesgo de vulneración de los derechos de los estudiantes. Más de 10.000 personas asistieron a la Gran Movilización Ciudadana por la Paz, la No Violencia y la Convivencia en Cúcuta. Este multitudinario evento surgió a partir de la Mesa de Instituciones Religiosas del Departamento de Norte de Santander, con el propósito de promover la reflexión ciudadana para buscar soluciones a la violencia perpetrada por los grupos armados ilegales. De esta manera, los nortes santandereanos alzaron su voz junto al gobernador Silvano Serrano para pedir por la reconciliación, la paz y la convivencia entre los habitantes de la región.